Mira lo que he traído, un posible auspiciador me ha dado esto Poncha, 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 un posible auspiciador Ahí está, se ve, es un tubito de M y no diré la marca hasta que nos auspician Ahí está, mira, toma, hace así Hay algo adentro pero no sé qué, normalmente esto viene con lentejitas de sabores de chocolate El día de hoy me la han dado pero no están precisamente las lentejas Me han puesto otra cosa aquí, no sé qué cosa es ¿Puedes sacarla por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Sabes qué cosa es? ¿Te imaginas qué cosa es? Es un pañuelo, un pañuelo Quiero que muestres el pañuelo ¿Qué tiene ese pañuelo de especial? Ah mira, tiene un dibujo Tiene el logotipo de estos chocolates hermosos Y tiene también las lentejitas por todos lados de color Es una cosa linda ¿Qué te parece? Y bueno, ahora sí, pues esto ya está vacío Pero quiero que lo sostengas un segundo Y sosténlo ahí nada más La curiosidad siempre los niños quieren abrir Pero no, mira, primero quiero que lo veas esto Ahora sí, lo muestro por última vez Con las lentejas Ahí va, mira esto, no te lo pierdas Vamos a ponerlo en la mano Así En remango casi siempre Para que no digan ¡Ay, las malas del mago! Ahí está, eh Vamos a ponerlo así Y hay que usar todos los dedos de la mano Todito los dedos de la mano Y por supuesto La imaginación de los niños ¡Sopla! Lentamente Espérate, espérate, espérate Ella es muy curiosa ¿Qué cosa hay adentro? Le vamos a preguntar ¿Qué hay adentro? Dilo, dilo ¿Qué hay? El pañuelo ¡Poncha! El pañuelo viajó La gente no quiere creer La cámara se demora tres años ¿El pañuelo ha viajado? Sí, señores El pañuelo viajó Y quiero que lo saques tú misma Sácalo, sácalo, sácalo Muéstralo Y la gente aplaude ¡Uy! ¡Soy testigo! ¡Una maravilla! ¡Donde se fue el pañuelo! Una cosa extraordinaria Ahora lo vamos a dejar aquí Como en un inicio ¿Qué te parece? Vamos a dejarlo aquí Como en el inicio ¿Se acuerdan, no? Pero es importante Hay que dejar un poquito salido Para que la gente ¡Ah, pero el pañuelo! ¿Sí? Términa lo de meter Términa lo de meter, mi amor Ahí está Términa lo de meter Perfecto Ya está terminando de meter ¿Listo? Cierra todo Ahora sí Viene el momento mágico Tú vas a hacer la magia Yo no, ¿ah? Ahí arriba Cógelo, cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Arriba, arriba, arriba Eso Sopla Eso ¿Pasó algo? No, no pasó nada Espera, más fuerte Sopla de nuevo Más fuerte Eso ¿Pasó algo? No pasa nada No suena ni nada Ay, qué raro A ver, una vez más Dale, con fuerza Una tormenta aquí, ¿eh? A ver, tú misma Abre, por favor Ahí está ¿Qué cosa es? ¿El pañuelo? Bueno, no pasó nada A veces no importa Hay que usar la imaginación No pasó nada, ¿no? Qué raro Bueno, saca, saca el pañuelo ¿Qué importa? A veces no pasa nada A veces ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Y las lentejas? Mi amor, ¿qué has hecho con las lentejas? ¿Ya no están las lentejas? Espera Ay, ahora suena Pon tu mano, por favor, mi amor Pon tus dos manos Pon tus dos manos así Pon tus dos manos así Que te voy a dar un premio ¿Y la otra? Es que no está limpia No, mentira, ahí está ¡Y las lentejas viajaron! ¡Bravo! Eso es para ti, ¿eh? Come, come, come ¡Qué bonito! Es de verdad, es real Es magia, de verdad Ahí está, mis ¿Qué le parece? Es una maravilla esta cosa Oye, qué bonito Lindo, ¿no? Comparte nomás Comparte Si se puede comer Si quieres me como una Está pensando que está envenenada O algo, no Hansel y Gretel Hansel y Gretel No, no No soy la bruja De verdad Se quedó impactada Una cosa Invitan, sí Invitan a todos Esa fue la maria